Cuando yo inicié con la búsqueda, iba con las expectativas muy altas y yo muy entusiasta, pero toparme con la realidad de lo que ya es el precio de una vivienda en la Ciudad de México, de lo que yo esperaba, tuve que ir bajando mis expectativas. La oferta o el monto que te pueden prestar esos institutos públicos es muy bajo comparado con la existencia de los inmuebles. Están los precios súper, súper alzados. Hay una narrativa de cierta manera estigmatizante que señala que el problema por el cual las personas más jóvenes ahora no tienen una vivienda es porque no quieren, básicamente. La realidad es que más bien es un tema de que no se pueden. Con mi salario yo no alcanzaba a cubrir lo que me pedían para el crédito. Ahí fue entonces donde ya, yo platicando con mi mamá, fue cuando ya nos hicimos como coacreditadas para que entre las dos nos pudieran dar el crédito. Definitivamente no hubiera podido, o sea, no me hubieran otorgado el crédito porque mi salario no hubiera alcanzado para los requisitos que pedían. El precio promedio de una vivienda en México es de un millón 601 mil pesos, cifra que ha crecido de manera constante en las últimas décadas. Desde 2005, el precio de las casas en el país incrementó un 42% por encima de la inflación, mientras que los salarios han bajado en promedio 21%. Ahorita siento que las viviendas más baratas están a la periferia de la ciudad, pero pues al final termina uno trabajando aquí, entonces a mí se me hacía más complicado irme fuera o más alejado. Entre los requisitos para obtener un crédito hipotecario se encuentran un enganche de al menos el 10% del valor total de la propiedad, un buen historial crediticio, un empleo estable con un salario que pueda cubrir el crédito, un aval y el pago de seguros, requisitos que no todos los jóvenes pueden cubrir. Tengo una situación privilegiada que, por ejemplo, en el principio yo no tenía que pagar renta, yo vivía con mis papás y pues eso me permitió que al principio de mi carrera laboral yo pude ahorrar. Yo combinaba mi salario con el de mi novio y aún así hubo trabas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué había o qué nos decían los bancos? Hicimos solicitudes en tres bancos y nos dijeron que pues no estamos casados, entonces ese es un riesgo para el banco que no están dispuestos a asumir. El caso de Nadia y Ana son cada vez menos comunes, pues para la mayoría de los jóvenes acceder a una vivienda propia se ha convertido en una meta casi imposible de conseguir ante la especulación nobiliaria, los bajos salarios y la falta de una política de vivienda gubernamental. Hace cinco, seis, siete años tú vas a ver que los precios eran totalmente distintos porque al mismo tiempo esta mancha urbana se está recorriendo. Hoy en día dentro del área metropolitana de la Ciudad de México, que conlleva el Estado de México, las afueras, una casa ya no la puedes encontrar por menos de un millón de pesos, una casa de un estacionamiento, dos recámaras, 70 metros cuadrados. En la Ciudad de México tú ya te puedes encontrar departamentos de 50 metros cuadrados sobre los dos millones de pesos aproximadamente, dependiendo mucho su ubicación. El alto costo de las viviendas es mayor en grandes urbes como la Ciudad de México, donde el precio promedio es de 3.1 millones de pesos. ¿Quién puede pagar una vivienda de 3.1 millones de pesos para pagar una hipoteca de 30 mil pesos según los estándares de los bancos? A eso que hemos encontrado de que ha aumentado, me parece que es 240% los precios de las viviendas entre 2005 y 2022. Por el lado de la demanda tenemos el problema de la caída de los salarios casi sostenida desde hace 15 años, los salarios promedios, y de ahí pues el poder adquisitivo para comprar una casa. Una persona tendrá que ganar entre 35 mil y 46 mil pesos al mes para obtener un crédito que le permita adquirir una vivienda de 1.5 millones de pesos. Sin embargo, el 68% de los trabajadores mexicanos ganan hasta dos salarios mínimos, es decir, 12 mil 420 pesos al mes. Y solo el 1% de los trabajadores tienen ingresos superiores a los 40 mil pesos mensuales, lo que les permitiría comprar una vivienda de precio promedio, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y hay un tema en términos de cómo muchas desarrolladoras de vivienda, no todas, pero muchas, han optado por tomar este camino de la financiarización de la vivienda y de la especulación con los precios. Se utiliza más la vivienda como un depósito de valor, es decir, como una inversión. Y al ver a la vivienda como una inversión, lo que termina pasando es que no están pensando necesariamente en cuántas personas pueden comprar, no están pensando en cuántos agentes económicos, cuántos inversionistas pueden llegar a comprar tu vivienda. La verdad es que de un 100%, yo creo que un 70% sí lo absorbe el estar pagando una mensualidad. Y pues no solamente es eso, no es como de, bueno, ya tengo el departamento, pero pues son servicios, son adecuaciones, son muebles, son muchas cosas. La verdad es que sí es muy complicado. Sí siento que la vivienda no se trata como lo que es, que es un derecho, o sea, hay que recordar lo que es un derecho y no es un negocio, y sin embargo, compañías muy grandes lucran con esto. Se necesita una mayor injerencia del Estado en el mercado inmobiliario, en el mercado de vivienda, para poder garantizar el derecho a la vivienda para todas las personas.